¡Vamos! 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 ¡Valencia! ¡El estadio se quiere caer! ¡Estos hinchas que llegaron! ¡Que cantaron! ¡Que acompañan! ¡Que les saludaron al perno como si fuera una final! ¡Enféricos celebran el rientazo impresionante de Juan David Valencia! ¡Que se metió en todo el hueco del palo derecho! ¡En el cabezazo de Tula! ¡En el minuto 28! ¡Salud, Bertolagas! ¡Chocas la Copa Nacional 1! ¡Coda Chile! ¡Cero! 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 ¡Qué barra que era!